Música Hoy muy contentos porque tenemos una muestra cultural, una pequeña muestra cultural de cierre de semestre para que ustedes miren el talento de sus compañeros, miren todo el trabajo que hicieron durante todo el semestre para que miren estos bailes, aprecien la calidad, la espontaneidad y todo el trabajo, repito, de sus compañeros de los talleres de danza árabe, danza folclórica, rumba urbana, de técnica vocal de todos Hemos querido hoy como cierre cultural de semestre hacer esta muestra invitándolos a ustedes a que el próximo año hagan parte activa de todas estas actividades y además de que empiecen una semana de exámenes finales con todo el entusiasmo y con toda la calidad deseándoles desde ya éxitos, éxitos totales en estos exámenes para todos ustedes Los esperamos en bienestar y no olviden, I love Polly ¡Excelente!